Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. ¿Qué pasa? La dieta tuvo que subir de peso porque hacen una pareja que está hace mucho tiempo en pareja y van a construir una casa, pero en el tiempo que van a construir o reconstruir la casa se van a vivir con su madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pareja empieza a tener... Que la madre es Fabi Cantilo, que incurre en la actuación, la madre de Celeste Cid. ¿Cantilo no había actuado anteriormente? Sí, actuó de quien es el portaligas de Fito Páez. ¿La película? Es una película hermosa. Es una película donde el actor principal se roba toda la película. Bueno, la directora, cuando nos comunicamos con ella, estaba realizando inspecciones en los cines para ver si su película se estaba pasando de forma correcta. ¿Te acordás lo que había contado uno de los directores que hacían, creo que era Hernán Huarchuni, que él iba a las funciones para ver, primero, cómo recibía a la gente la película, y aparte cómo lo pasaba en los cines. Exacto. Y Martín del Salvo, director de El Día Trajo a la Oscuridad, que estuvo acá sentado, contó que el primero de mayo hubo dos personas que lo fueron a ver la película. A las 11 de la mañana. Y se mostraba muy orgulloso. Le mandaba un saludo fuerte. Por ese suceso. Que es curioso oír dos personas al cine. Hoy había una noticia de que se estrenaba hoy El Día Trajo a la Oscuridad. No sé si usted vio. En la página de tu amigo Sir Chandler. Sir Chandler. Cines argentinos decía que se estrenó hoy. Pero una película se estrenó, en realidad ayer, decíamos Aire Libre, y estamos con Anaí. Justo en comunicación. Justo se cruzó y nos llamó Anaí Bernari. ¿Cómo estás, Anaí? Hola. ¿Qué tal? ¿Nos escuchás? Sí. ¿Hola? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te estamos escuchando fuerte, claro. ¿Vos? Anaí, quiero que nos cuentes dónde estás exactamente en este momento. En mi hogar. Ah, ¿en tu hogar? ¿No fuiste a hacer las inspecciones? Sí, pero ya volví. Son como los precios cuidados. Vas a ir a ver si están bien los... Vas a los cines a ver si está la película. ¿Cómo te fue en esa especie de precios cuidados? Muy bien. La verdad que muy bien. Muchas salas casi colmadas y bueno, para el cine argentino también estar en los complejos midiéndote con X-Men y Godzilla. Claro. No es fácil. Y muy bien, muy bien. Se defiende muy bien la película y contentos. La verdad que muy contentos. Estamos con Anaí Bernetti, directora de Aire Libre. No nos dijimos nuestros nombres. Catriel y Matías te saludan. También está Lirolai acá contigo para entrevistarte. Encantado. Sin sus títulos, encantado como estás. Sin sus títulos tiene una especie de ping-pong un tanto cruel. Así que te voy a pasar con Matías Zanetti. Pásame el teléfono. Agárralo y entrevistarte. ¿Por qué van a ser crueles? No, no es cruel. Pero por favor, no te malpredispongas, Anaí. Porque es muy importante. Mirá, te vamos a la posibilidad de un comodín para que te eximas. Luego vos lo usarás en su momento. En realidad es para conocernos mejor. O sea, la primera pregunta es la edad de Anaí. 38. No me duele, no me duele. Perfecto. El 38 está cargado, decía Ricardo. ¿Nombre completo? Anaí, hay un segundo nombre. Zulma, tremendo. No. ¿Anaí Zulma? Sí. Sí, bueno. Con Catriel y Lirolai no me puedo decir nada. Yo estoy muy orgullosa de mi nombre, ¿eh? Me encanta, es hermoso igual. Yo como Laporte. Bueno, yo soy normal, me llamo, ¿qué tal? Matías. Matías, Matías. Bien, Anaí Zulma Berneri. ¿Cómo se pronuncia? Berneri, ¿está bien? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. El barrio donde te criaste, Anaí Zulma. Martínez, me están deschavando mal. Anaí, vamos a... Pueden tener todos los prejuicios. Concheta, con segundo nombre, tremendo. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. ¿Y qué tal Martínez? Bien, ¿no? Lindo lugar. Sí, precioso. ¿Sigue viviendo ahí o ya se mudó? No, 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 no. No vivo más en Martínez. Vivo en Capital. Como brincando mucho, ¿eh? En Capital, bien. ¿Dónde? ¿Cómo? En Capital, en Chacarita. Genial. En la Chacarita. Bien, ¿tiene un club de fútbol, Anaí? Es hincha de... ¿Simpatiza? De... Boca y Old Boys. Me vuelvo loco, yo también. Alcoyana, Alcoyana. ¿Y por qué de Old Boys? ¿En el barrio o no? No, porque mi hijo es de Old Boys. Bien. Bueno, le mandamos un saludo, debe haber estado deprimido la última semana. Sí, sí, lloro mucho. Nosotros somos acá del barrio... Del barrio. Del barrio de Floresta. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más? Esta tal vez es la más álgida que es la relación de Anaí con el peronismo. Sí. No tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver en general. Puede opinar de lo que quiera, obviamente. Y bueno, nada, como directora de cine, amo la estética peronista, cómo no. Es lo más bello que... ¿Qué sería la estética peronista, brevemente, para vos? Y que hay toda una estética peronista, iconográficamente, hablando. Y bueno, y tengo momentos más y menos nacionales y populares. No, no, no me puedo definir como enteramente. No tengo militancia, pero... Pero coquetea. Muchas veces. Bien. Estoy en una asociación de directores de cine que se llama PSI, Proyecto Cine Independiente. He tenido estado en la comisión directiva y, bueno, intento, sí, desde mi lugar, defender la cinematografía argentina. Y a los directores independientes. Hasta ahora viene respondiendo todo, bien. No uso el comodín. Ahora vamos, ahora... Ahora vamos ahora, que lindo estoy. ¿Por qué elige el cine? ¿Por qué? O sea, en un momento vos decís, tengo pasta, me gusta, no sé, lo heredaste, viste que no se sabe, vienen por distintos lados, no sabías qué hacer. Claro, estabas ahí, agarraste una cámara y bueno, ya que estoy, o un guión en este caso. Bueno, nada, viene, viene, mi papá era, siempre hubo cámaras en casa y fue muchos años socialero. Y hacía cortos desde, él desde muy joven y me parece que viene heredado el amor al cine. Y eso, por un lado. Por otro lado, yo creo que los directores de cine somos unos inconformistas de la realidad. Ahí estás, me gusta esa versión. Por eso armamos todo un mundo, ¿no? Es algo como un cine, tiene algo de transatlántico siempre, ¿no? Ok, y después me sopla la profesión que estudiaste en la ORD, en el Instituto ORD. Sí. Y después, graduada en París, ¿puede ser? Sí. ¿Algo que decir? Pero, no, no, nada que decir, nada. Documental, nada que ver, nada que ver. Que yo le digo, la gran película de la semana resulta un gran bajón, ¿qué tiene para decir? Y bueno, se hará cargo usted. Te la devolvió, ¿eh? Me la devolvió, pero bueno. Te la puso en la línea. No, a mí yo no creo que aire libre sea un bajón, ¿eh? No me hago nada de cargo. A mí es, para mí, aire libre es una, es un, es una comedia, una comedia romántica es un drama romántico, si querés. Para mí es un, es una película de amor que, que no termina cuando comieron, cuando fueron felices y comieron felices, sino que empieza cuando terminaron de comer, habían ganado los platos, el nene se había manchado, bueno. Cuando aparece la realidad y hay que seguir conviviendo, mirarse a los ojos y recuperar el autismo, la sexualidad y bueno, y vivir en pareja en los días de hoy donde a los 40 años sentimos todavía adolescentes casi. Bien, nos dejó a, 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 tónitos. ¡Helados! No, hay, hay muchas preguntas que plantea el film, estuvimos investigando un poco, digamos, que vos intentabas responder, digamos, esto de, de la adolescencia tardía, de todo como una generación, que vos te sentís parte con tus 38. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Creo que, que somos una generación que aparte somos bastante hijos, ¿no? Fue muy gracioso cuando yo acerqué a los que, a mis productores, el guión y ellos que no son pareja, ¿no? Son socios. Cada uno, hombre y mujer, está viviendo en la casa de sus padres mientras construía otro hogar. Claro. Hay una recurrencia, volver a la casa de los padres, a seguir siendo, siendo hijo muchas veces. Y, 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 y a la vez, de compartir muchas cosas con, generacionales, con, con los hijos de uno. Bueno, y a los, a mi edad, y teniendo también un hijo adolescente, cuando compartís las zapatillas, la campera, digamos, hay algo que, bueno, que es muy, que uno, que uno siente que el rol y el lugar de padres se vuelve a veces una mochila más pesada, ¿no? Que, que lo que era para otras generaciones, qué sé yo. Los anhelos son más, son más altos, me parece, para, para esta generación, ¿no? Uno, antes el mandato era vivir juntos para siempre, y, y hoy el mandato es vivir enamorado y deseoso del otro para siempre, ¿no? Y que funcione el erotismo, y que funcione los sueños, y funcione la carrera, y funcione la familia, y, y bueno, el rol de la madre ha cambiado por completo, el rol de la paternidad es totalmente distinto. No, no sé qué opinan ustedes, pero... Sí, es como que, es como que en realidad, tal vez, antes era, el mandato era vivir felices para siempre, sin importar qué... ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y bueno, y ahora hay un poco, tal vez, una realización a que no es vivir felices para siempre, sino que funcione, sin, sin una expectativa de si para siempre o no, pero que funcione. Estamos con Anaí Bernetti, directora de Aire Libre, uno de los estrenos argentinos, uno de los tres estrenos argentinos de la semana, y no sé si Matías quiere hacer una pregunta. No, no, yo te iba a preguntar también esto de que hay un conflicto con el erotismo, ¿no? La pareja, y que, nada, ¿cómo no? ¿Cómo te puede faltar el erotismo con Celeste Cid, es la pregunta? Bueno... ¿Cómo, cómo? Perdón, se me escapó un poco. Ah, con Celeste Cid, ah. ¿Cómo puede...? Bueno, justamente, bueno, y con Leos Baraglia, ¿no? Sí, 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 yo estoy con la directora, ¿cómo te puede faltar el erotismo con Leos Baraglia? Acá la mesa es mayormente, masculina. Claro, nuestro productor lo confunden mucho con Leos Baraglia. Bueno, y a Amos se han dejado mostrar en la película, vamos a decir, también, de una manera muy natural, y hay escenas de muchas nudes en la película, y ambos han podido retratar esa intimidad, y ese erotismo que se vuelve deserotización, y ese sexo que se vuelve un poquito violento, ¿no? Cuando no funciona. Bueno, canaliza por otro lado, digamos. Y sí. Siempre la pulsión está. Sí, cuando no, claro, cuando el cuerpo del otro no es algo para ser, un lugar para ser conquistado, sino es una posesión, ¿no? Somos uno solo, y tenemos que empezar a dejar de serlo. Un poco ese es el juego de aire libre. Bueno, Anaí, te agradecemos mucho por la entrevista, esperemos que... Le está yendo muy bien, no sé si estás al tanto. ¿Sabés cuántos espectadores tenemos? Nosotros te lo podemos decir al instante. ¿Querés saber? Dale, a ver. 1813, como el año de la Asamblea Constitucional, por ejemplo. No, todavía igual falta una sala ahí, pero igualmente... Pero es un buen color. Lo que uno hace para chequear también es que entra a las salas, ¿viste? Como para comprar entradas, y vas contando las butacas. Eso es un mal de los... De los directores. De los directores y los productores. Pero está bien, algunas veces vas a las salas y te dicen, no, ya se vendió. No, no, pero hoy con las entradas electrónicas, eso cambió. Eso cambió, bien, me quedé en el 400... Bien, antes de Cristo. Muchísimas gracias, Anaí, gracias por someterte al ping-pong de Sin Supino. Respondió todo, la verdad, y la verdad, mi corazón está con Anaí, porque es de Floresta, o sea, no es de Floresta, pero es de Albois. Sí, de Albois a... Mi corazón está con Celeste Cid. Bueno, pero ella está con el Chano, no, 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 parece que te gana un toque de facha. Estabas de Chano, de Tambiónica, ahí va a lo del set, de casualidad. Sí, iba a relojear. ¿Y se cantaba una? ¿Y se cantaba una, se iba mágica, no te tiraba una? No, no, no. ¿No te gusta Tambiónica? Porque es un gran grupo, no, no. No comulgas. Sí, sí, sí. Te gusta mucho, ¿no? Bueno, han cantado todos, han cantado todos en la película. Ah, ¿qué pasó con eso de Provócame, que salieron cantando...? Y, bueno, en YouTube es Topic, hizo casi 120.000 views tiene. Bueno, vayan a ver la película, ¿no? Yo quiero la misma cantidad de espectadores que la gente que vio el videoclip con Esmaraglia. Deberías haber sido la primera que meta a Chano y a Soleste City y ahí capaz metías algún par de espectadores más. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Anaí Berneri, directora de Aire Libre, ya lo había dicho, que es uno de los estrenos de la semana, de los tres estrenos de la semana de Argentinos. Yo luego voy a estar hablando un poco de los tres estrenos argentinos que tenemos y de X-Men también. ¿Y suena? Y suena, vamos con el tema. Dale. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. No, 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 no Gracias por ver el video.